Bésame aquí, cerquita del corazón y ahora déjame a mí y olvídate de todo Bésame aquí y no me digas que no y ahora déjame a mí y olvídate de todo Sigue ese sendero donde acaba la razón, donde solo hay flores, donde nace sol Piérdete en la orilla de la fuente del amor, llévame a volar y piérdeme en el tiempo Y ahora me ha robado mi corazón, y ahora te llevo adentro, eso te lo entrego yo Llévatelo y el aroma de mi piel, morena como la miel de caramelo Llévatelo y el aroma de mi piel, morena como la miel de caramelo Llévatelo y el aroma de mi piel, morena como la miel de caramelo Llévate estos besos que ya estás saliendo el sol Y entre veces ves una rosa de amor Si quieres tenerme vuelve y sube a mi balcón Y entre menumbra de algo va a estar yo No pierdas el rumbo, síguelo Solo Dios sabe dónde está el camino, me la va Llévatelo y el aroma de mi piel, morena como la miel de caramelo Llévatelo y el aroma de mi piel, morena como la miel de caramelo Llévatelo y el aroma de caramelo Llévatelo y el aroma de mi piel, morena como la miel de caramelo Llévatelo y el aroma de caramelo Llévatelo y el aroma de mi piel, morena como la miel de caramelo Llévatelo y el aroma de caramelo Llévatelo y el aroma de mi piel, morena como la miel de caramelo Llévatelo y el aroma de mi piel, morena como la miel de caramelo Gracias.